El Arcade ha mantenido una reunión con el presidente de Cernabar, Mario López, y con el director comercial de la compañía, Enrique Pérez, en la que también ha participado el concejal de Empleo, Fernando Vega. Al término del encuentro, el Arcade ha destacado que estos astilleros llevan más de dos décadas asentados en la zona de Crinavis. Explicó el primer edil que, como ocurre con las empresas agrupadas en la Asociación de Grandes Industrias, una de las principales quejas de Cernabar es la necesidad de mano de obra formada en oficios como tuberos, caldereros, mecánicos e instrumentistas, de manera que al final tiene que recurrir a trabajadores procedentes de Portugal, Letonia, Lituania y otros países de Europa del Este. Ruiz Bois agradeció a Mario López y a Cernabar la gran labor que realizan en sus instalaciones de campamento, donde se generan casi 200 empleos, sumando directos e indirectos, y recordó que esta empresa abona anualmente a la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras más de 3,5 millones de euros en conceptos de canon por la ocupación de las darsenas. El Arcade sugiere una rebaja en el canon que debe abonar esta empresa a cambio de impartir formación en oficios industriales desde el edificio situado en Clinavis, que lleva cerrado más de 10 años. Pues yo solicito a la Autoridad Portuaria que el canon que actualmente paga Cernabar se reduzca alrededor de nuevas obligaciones formativas y que se obligue a Cernabar a que realice funciones de formación en el centro de formación de la Autoridad Portuaria en Clinavis, de forma que permita que los jóvenes de San Roque, de abandono escolar prematuro o incluso los jóvenes de la comarca, puedan formarse en esas especialidades de caldereros, de tuberos, de soldadores, y no enriquecer las arcas, en este caso de la Autoridad Portuaria, que no precisamente revierten luego en el municipio de San Roque. ¡Gracias!